Mientras tanto, los dejo con el paso que es lindo muy bien A los amigos de acá, Incomparable Y contigo, Miguel Ángel Chul y su marimba orquesta Ahora mi amigo Chico Morales, también que le trae recuerdos a esta canción Ay de mi amor, ya no me digas que no Me hacéis sufrir cuando me niegas tu amor Seré feliz cuando me digas que sí Ay de mi amor, tú siempre dime que sí Saludos a mi amigo Martín Morales, también Los hermanos Morales, gozando, gozando, chimpando Bueno, María López, tú me dices que sí Contigo me casaré, un rato le compraré Serás tú siempre mi amor, si tú me dices que sí Contigo me casaré, un rato le compraré Serás tú siempre mi amor Amigo Tomás, Tomás Morales Vamos a empezar ahí, bienvenido Saludos, estamos con amigos de Joyabaj Bien puesto, nos vamos por allá también Saludos, cariño, para Concepción y Grinchapa Saludos, venga Muy sabrosa Chico Morales Salud Gracias Vaya, vaya Y me voy Pero en poco vuelvo Ya, ya, chico Ya, ya, chico Adiós, mi amor, ya me voy Me voy muy lejos de aquí Amor de por el que di Riquezas que le estoy Haz un recuerdo de mí Como recuerdo de ti Amor de por el que di Riquezas que le estoy Saludos para mi amigo Estúbar Saludos para Estúbar Bienvenido Saludos para Carlos Pino Para la nena ya Y para los amigos de Mario Santa Isabel Saludos para Estúbar Saludos para Estúbar Saludos a mi Saludos para Estúbar Los amigos que nos ayudan para el Chico primero Saludos a mis 20 grandes La gente para Estúbar Se va al segundo Oye 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 chico Morales ¿Qué te hará esta mujer? A ver qué le ha dado a Juan Carlos ¿Quién te ha dado esa mujer? Que no puedes querer más Ya lo ves que te dejó Olvidarla es lo mejor Esa mujer ya te olvidó Por nuevo amor es lo mejor Por nuevo amor que sepa amar Esa mujer ya no es más Oye Tito ¿Dónde estás te chupas Tito? ¿Te chupas Tito? ¡Dónde está el amor! ¡Tito! ¡Dime la Tita! ¡Rito! ¡Pedrito! ¡Con sabor! ¡Y su pelón! ¡Esta mujer ya te olvidó Por nuevo amor es lo mejor Por nuevo amor que sepa amar Esa mujer ya no es más ¡Uy! ¡Amor! ¡Pariño, palo! ¡Sí! ¡La Lucita, chicos! ¡Hasta el fondo, hasta el fondo! ¡Hasta el fondo, hasta el fondo! ¡Hasta el fondo, hasta el fondo! Mames Iván Segundo, el 25 y el 27 de mayo Pues mi amor, se fue muy lejos, se fue muy lejos la muñegrata que triste estoy ¿Dónde estará mi chiquitita, mi muñequita, mi amorcito? ¿Por qué se fue? ¿Dónde estará, ya no vendrá, porque se fue mi gran amor? ¡El insuperable! ¡El insuperable Marco! ¡Pincho! ¡Siempre, siempre contigo! ¡Vengan a Getzul! ¡Y su maripón que estás! ¡Ah! ¡Ya lo sabía! Bueno, mi gente, linda chico, y continuamos sumando la buena música Por ahí vamos a ver a los amigos del convite, cómo está el ambiente por ahí Todos con la manita arriba, la manita arriba, venga La manita arriba, arriba la mano del convite, venga ¡Eso! ¡Miremos música! ¡Sigamos celebrando este acontecimiento! ¡Y el convite más que centenario! Dime si es verdad, me dijeron que te estás besando Tú no sabes lo que estoy sintiendo, yo te lo tengo que decir La pérdida para mí fue duro, será que te llevo a la luna No tengo lo que decir ¡Sigamos celebrando este acontecimiento! ¡Sigamos celebrando este acontecimiento! ¡Eso no me gusta! 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 Con la mano arriba Arriba la mano So fast Y ahora me siento El sol saliendo Y no hay nada Y no hay nada Y ahora no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber Cuál es tu nombre Pero que clase rompa Para la que recogieron No recuerdo Lo que sucedió Pero que clase rompa Para la que recogieron No recuerdo Lo que sucedió Pero que oración Que fue lo que pasó Porque parroquén Te recogieron No tome la vida Cierta Ya no recuerdo Cuando sé que amaneció Que tenía La noche En el cielo Desde las seis De la mañana Mira que ya no recuerdo Nada Ni siquiera conozco Tu hogar Pero pareciste Pero que clase rompa Para la que recogieron No recuerdo Lo que sucedió Pero que clase rompa Para la que recogieron No recuerdo Lo que sucedió Nadie nunca se enterará En este cuarto de hotel Que nos amamos los dos Juntos al amanecer Y no le digas jamás A tu hombre ya mi mujer Que el mundo entenderá Que no deseamos Que nos importa poco Hacemos este daño Nadie De nosotros nadie Que no son tus encantos Los que me obligan A dejar de ser Que no, 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 no Que nadie se enteré A escondidas de morar Menos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se enteré Nuestra reunión sería un secreto Dulce Y otra vez A escondidas de morar Desde una, no, 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 no Una, otra y otra vez Que nadie se enteré Me está reuniendo Un secreto Dulce Y con la mano arriba el comité Arriba la mano el comité Arriba la mano arriba la mano Más que centenario De 28, 28 de junio Ahí con su presentación Para el público bonito Acá de San Pedro Jocopilas Mire más música Este es Miguel Aguetzul Y su mano en la orquesta Y toma, que toma, que toma Insuperable Miguel Aguetzul Toma, que toma, que toma, que toma Que toma, que toma, que toma Que tengo novia, que tengo novia Que tengo novia que me lleva a la bahía Que me dice, mira, mira que me dice Qué calor, qué calor, qué calor tengo Cómo pasé, qué ritmo tengo Toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma, que toma Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Este es Meneíto, este es Meneíto Este es Meneíto, Meneíto Y que calor, que calor, que calor, no tengo Y nunca sé que el vino tengo Toma, que toma, que toma, toma, que toma Que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Hay no más, hay no más, hay no más Hay no más, hay no más Y no más Gracias, 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 gracias A toda la gente linda que nos acompaña Y a través de Producciones Discovery Llevando la imagen Todo lo que acontece acá en San Pedro de Copilá ¡Nos vamos!